La navidad es una fiesta llena de paz y amor, pero su origen está muy lejos de haber sido de esa manera, y puede que haya cosas que jamás te contaron, como su origen pagano o el sacrificio de niños que se hacía para festejarla. Por eso hoy te hablaremos de la navidad y su historia. Su origen no tiene que ver con la iglesia, aunque ahora vemos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Esto no era así. Hasta los árboles navideños tienen un origen bastante perturbador. Aunque ahora pensemos en ellos como algo muy adorable, la verdad es que la costumbre de tenerlos se inició con la idea de guiar a entidades demoníacas hasta el nacimiento. ¿Quién diría que ese arbolito que hay en tu sala tiene que ver con el infierno? Seguro que ya no lo verás de la misma forma. Debido a este origen demasiado turbio, es que se eliminó la costumbre de leer oraciones y la biblia en navidad, ya que al hacer estas oraciones parecía que se estaba haciendo todo un ritual. ¿Y de dónde salió que fuera el 25 de diciembre? Bien, hay muchas teorías que de seguro has escuchado de tu tío el conspiratorio, y la más común de todas es que la navidad se creó por los gobiernos del mundo con la finalidad de que ganaran más dinero. Pero la verdad es que esto se lo debemos a los romanos. Y es que ellos celebran al dios Saturno en estas fechas de invierno. Los romanos armaban tremendos fiestones hace siglos, y los cristianos que eran sus vecinos estaban en contra. Pues era todo un alboroto con vino y muchas cosas que nadie esperaría jamás escuchar en navidad. También fueron los romanos que iniciaron con la costumbre de dar regalos, estos como ofrenda hacia los propios humanos. Estos regalos no eran para ningún dios o deidad, sino una manera de agradecer a los demás. Sin embargo, de estar tanto tiempo conviviendo cerquita de ellos, agarraron algunas cositas para festejar igual que ellos en invierno, pero claro, a su manera. Y así poco a poco la navidad clásica fue apoderándose de la celebración de Saturno, y fue más por un simple juego de palabras que por algo oficial, pues Saturno era el rey del sol, que en inglés se dice son, por lo que los religiosos lo tomaron como son, que significa hijo, por lo que se les ocurrió que deberían tomárselo como el nacimiento del hijo de Dios. Se nota que le echaron mucha cabeza para llegar a esta conclusión, ¿verdad? Tiempo después, la religión cristiana comenzó a ganar popularidad, y entonces se apoderó por fin del imperio romano, por lo que se acabaron las fiestas escandalosas para hacer fiestas más éticas. Aún así, esa idea les duró muy poco, porque después llegó la edad media, y las fiestas volvieron a ser días de beber hasta el cansancio. Día y noche, porque no duraba un día, ni dos. ¡Duraba doce días! ¡Imagina doce días de navidad! Para ese momento tenían dos figuras para adorar en navidad. Saturno, el dios del sol, que pedía sacrificar niños para darles cosechas. O a Jesús, el hijo de Dios. Las opciones como podrán ver eran muy pocas, o te metías a la religión cristiana, o le decías adiós a tus sobrinitos en el nombre de Saturno. Afortunadamente para dar una tercera opción, llegó otro retador, y no es cualquier figura navideña. ¡Santa Claus! Bien, sí hay algo de trampa, y es que Santa antes era el nombre de Dios Nimrod, en algunas partes de Asia. Y sí, también devoraba a los niños, pero antes de que lo juzguen, él sí cambió, y ya nadie sacrifica niños en su nombre. ¡Esperemos! Otra versión de su origen es el nombre San Nicolás, que viene de un personaje llamado el Alegre Nick, y se significa constructor y destructor. Suena mejor. Al menos ya no es devorador de niños. Las personas que adoraban a este Alegre Nick se llamaban a sí mismos el pueblo que sigue al destructor. Al menos dejaron en paz a los niños. Después de hacer tantos festejos llenos de alcohol y cosas destructivas, fue Alemania quien ya colocó a la Navidad como una tradición un poquito más bonita. Sin sacrificios y figuras paganas, excepto el arbolito de Navidad. Ese se queda. Y agregaron las coronas navideñas, los cascanueces y las tienditas navideñas. Y en el siglo XIX, cuando llegó la familia real británica de visita a Alemania, les gustó lo que habían hecho e hicieron la cosa más británica que podían hacer, copiar la moda. Como influencers que eran, en cuanto pusieron su pinito, todo el mundo lo hizo igualito a ellos. Y como Inglaterra ya tenía la Navidad, fue cuestión de tiempo para que rápidamente llegara a Estados Unidos, donde no era tan popular al principio, sino hasta que apareció la Guerra Civil. Y eso porque la Navidad les hizo extrañar los viejos tiempos. Fue por esta época que la Navidad le agregaron todos esos valores de unión y la importancia de la familia. Aquí Santa Claus sufrió otra transformación, que trajeron los inmigrantes a Estados Unidos. Llegaron con un San Nicolás basado en un obispo griego del siglo III, que relacionaban con la entrega de regalos en diciembre, y se expandió muy rápido en Estados Unidos por un poema llamado Una visita de San Nicolás. Teniendo la fama y el nombre, comenzarían las ilustraciones navideñas, y fue particularmente una a la que predominó sobre todas, hechas por Thomas Nast, basada en las historias de Europa. En 1980 un comerciante se vistió de esta manera en Massachusetts para saludar a algunos niños en su tienda, y de ahí se creó la pequeña pero siempre existente costumbre de que Santa Claus esté en las tiendas o centros comerciales, tomándose fotos con los niños, y que seguramente tú tengas en tu sala ahora mismo. Con Santa Claus ya puesto y vestido como un ícono navideño, le agregaron sus duendecillos, por una costumbre que llegó a Estados Unidos con más inmigrantes. Eran gnomos mágicos, que no tenían nada que ver con navidad, pero como tenían un gorrito rojo y según se cuenta recolectaban nochebuenas, quedaban perfectos para ser los chalanes del Santo Claus. Más tarde se inventaría también la costumbre de adornar el arbolito de navidad y las casas con foquitos. Y es que la luz siempre se había asociado a la navidad por esas largas noches de invierno, y en un inicio eran velas las que adornaban, pero obviamente fue cada vez menos seguro. Así que el mismísimo creador del foco, Thomas Edison, junto a un colega, adornaron por primera vez con luces eléctricas un arbolito navideño. Los regalos cambiaron también, y fue por un simple accidente. Un día el señor Rolly B. Hall se quedó sin papel de seda y debía improvisar su envoltura de regalo. Entonces se le ocurrió usar forros de sobres franceses, lo que comercializó, y pronto inundó todas las tiendas. También fue Hall quien participó en la invención de las famosas tarjetas de navidad. Para hacerlas, simplemente se inspiró en las ilustraciones que vendían en los mercaditos. Solo redujo su tamaño y cambió los materiales de aluminio a cartón. Hall salió más invertor que Edison, ¿eh? Como vimos, las fiestas navideñas empezaron siendo una fiesta en honor a alguna figura como lo fue Saturno, Jesucristo o hasta Nimrod. Pero desde el último siglo, la navidad se ha despegado mucho de todas las religiones, y Santa Claus es más un personaje comercial que una deidad a la que debes darle sacrificios u ofrendas. Pero sea como sea la manera de que lo celebres, te deseamos felices fiestas.